Bueno, ahí lo que me gustaría si me pudieran presentar brevemente sobre lo que están haciendo, cómo se han preparado estos días para la competencia a la que van a ir el domingo. Bueno, estos días nos hemos estado preparando demasiado, desde las 7 de la mañana hasta las 9 de la noche, han sido días muy complicados, entrenamientos ardos, pero consideramos que estamos preparados para lo que se venga sobre nosotros. Concretamente, la competencia y la especialidad en la que ustedes van a participar, ¿de qué se trata? La competencia se llama WorldSkills Américas. Esta WorldSkills se celebra tanto en Europa como en Asia y América. Y aparte de los ganadores, se podría decir de cada una de ellas, se enfrenta a una internacional que se realiza, el otro año se va a realizar en Brasil. Este año es América-Bogotá 2014 y se va a realizar como en los salones de Corferias en Bogotá. Y digamos, la especialidad, hay 42 especialidades de distintas formas, desde cocina, polimecánica, costurería, peluquería, y nosotros vamos a participar estrictamente en el área de mecatrónica, que consiste en armar estaciones MPS, que son estaciones como que simulan un proceso de una industria, que mi compañero Jim es el que realiza el arma de las estaciones, y yo realizo lo que es la programación y estructuración de redes industriales en lo que es la comunicación de los sistemas de producción modular. Ok. ¿Y cómo funciona así la prueba? ¿Van a tener un tiempo establecido? ¿Cuáles son los requisitos para determinar al final quién es el ganador de esa prueba? Son cuatro días de pruebas, de ocho horas aproximadamente cada prueba. Tenemos hasta, a veces tenemos ocho pruebas, depende de cómo las organice. Y depende de cómo nos desempeñemos durante la prueba, así van los punteros. ¿Cuáles son los, digamos, qué es lo que van a evaluar? ¿Qué le da más importancia a la hora de calificar? Ah, ok. Una de las importancias es las buenas prácticas que se realizan en las estaciones, como por ejemplo hay un normativo que se utiliza a nivel internacional, que por ejemplo es no dejar más de cinco centímetros las bridas, cortar al ras los hinchos, no dejar basura, trabajar ordenadamente, y la otra principal característica que califican es el funcionamiento. El funcionamiento tiene que ser total de la estación, porque si no es total se tiende a perder todos los puntos. Y por ejemplo, si llegamos a dañar algún equipo, por ejemplo algún sensor, algún actuador, automáticamente estamos descalificados de la competencia porque se califica como una práctica que no se está realizando bien o que no estamos adecuadamente establecidos para realizar esa parte. Ok. Ustedes van en representación de Guatemala. ¿Qué beneficios se puede aportar a nivel de país y también a ustedes a nivel personal el quedar en buena posición en esa competencia? Bueno, vio que Guatemala hace dos años tuvo una participación en la misma área, que fue en Brasil, en Sao Paulo, que era una medalla de la excelencia, y esta medalla de la excelencia tuvo un gran impacto porque se dio a conocer que Guatemala por primera vez iba a participar, y sin embargo tuvo bastante mención en esa parte. Y pienso que a nivel personal también nos va a ayudar bastante en lo que es en el ámbito profesional y en el ámbito laboral, porque muchas empresas se interesan de personas capacitadas que tengan el conocimiento de este equipo que prácticamente es la revolución, lo que es la automatización en una industria, que viene siendo desde armar, conocer sensores, actuadores, programación de PLC, redes industriales, que en mi caso yo realicé unas prácticas en una empresa y la verdad es que sí hay poco personal que tenga conocimiento acerca de esto, y por lo general siempre contratan a personas extranjeras para que realicen ese trabajo. Y qué mejor que estar nosotros aquí, puramente de Guatemala, aprendiendo eso, y no solo eso porque también podemos compartir con las demás personas, no solo nuestro éxito, sino cómo nos desenvolvemos en esta área, para, no sé, capacitar también a demás personas que sean requeridas en estas áreas técnicas. Ok, excelente. Mire, y háblenme un poco de sus proyectos y sus retos a futuro, o sea, qué es lo que viene después de esta prueba para usted. Pues todavía no estamos muy seguros de qué viene después, es que, como decimos, es muy amplio, después de este reto que tenemos, no sé, nos ha dicho que muchas empresas vienen a buscar a las personas que han ido a competir a esos lugares, entonces no sabemos qué es lo que nos trae ahorita el futuro. Y otra parte que también podríamos mencionar es que actualmente mi compañero Jim es desarrollador de aplicaciones de Android, entonces una de las partes que queremos explotar es el desarrollo en aplicaciones, porque nos hemos dado cuenta que es un negocio bastante rentable en el hecho y que actualmente Guatemala no se ha dado a conocer tanto como otros países y realmente la programación de la aplicación no es cosa del otro mundo. Y también queremos llegar a formar una empresa, tal vez en un futuro, de servicios que puedan prestar esos servicios, como por ejemplo Crones, es una empresa alemán que realiza la prestación de servicios de automatización de una industria que cobra carísimo, pero que realmente si se tiene el talento en Guatemala y si se tiene la oportunidad de realizarlo, por qué no crearlo aquí y tener unos costos más bajos para las empresas. Ok, te he entendido que sí, ya han desarrollado alguna aplicación móvil, ¿verdad? No sé si me podían hablar sobre eso. Pues a finales de este mes terminamos de desarrollar una aplicación llamada SMAD, que es una aplicación multiherramientas de uso diario, como una lámpara, un diccionario, un cronómetro. Ahí por ahí una idea que nos surgió a nosotros. Bueno, y por último, coméntenme cómo se sienten, ya faltan un poco más de 48 horas para que se vayan, están nerviosos. Sí, bastante y a la vez entusiasmados porque sabemos que vamos con un gran reto porque vamos a competir con países que son la potencia, como Brasil, Colombia, México, Estados Unidos, Canadá, y realmente son países que sí han demostrado y tienen mucho nivel, pero también nosotros sabemos que Guatemala lo tiene, que nosotros somos capaces, entrenamos muy duro y daremos todo nuestro esfuerzo para poder alcanzar un éxito que sea satisfactorio para todos, porque la verdad es que sí tenemos bastantes personas que confían en nosotros y aparte que nosotros también tenemos una confianza inmensa porque hemos realizado y trabajado bastante duro para llegar actualmente a un nivel más alto. Ok, excelente. Bueno, pues yo les deseo lo mejor. Entonces, ¿regresan el jueves o el viernes? Regresamos el lunes 7, creo que es. Bueno, se me cuidan y mucha suerte. Ok, gracias. Un abrazo. Buenas tardes. Chao.